Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mentes Médicas. Yo soy Juliana Parisi y en este video hablaremos de los músculos del cuello. Así que, ¡comencemos! Lo primero que tenemos que saber de los músculos del cuello es que ellos están organizados en tres grupos, ¿ok? Dependiendo de su región. Tenemos un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo posterior. A su vez, estos grupos se van a dividir en planos. Tenemos un plano profundo y un plano superficial. Los planos del grupo posterior son característicos de ese grupo posterior y los vamos a hablar cuando veamos el video de los músculos del cuello del grupo posterior. Lo mejor de todo esto es que tenemos mnemotecnias para recordarnos estos músculos, todos los nombres de los músculos. Y que se las iré diciendo a medida de que transcurre cada video. Comencemos con los músculos del plano superficial de la región anterior del cuello. Estos músculos se agrupan según la localización con respecto al hueso yoides. De modo de que los que están por encima o superior al hueso yoides se llaman supra yoideos y los que están inferior al hueso yoides se llaman infra yoideos. Y son cuatro y cuatro. Estos músculos supra yoideos e infra yoideos, ¿qué tan importantes son? Bueno, les digo que se coloquen su mano sobre la parte anterior del cuello. Y ahora, traen. ¿Ven que sube la laringe y sube el yoides y luego desciende? Bueno, esa es la acción de los músculos supra yoideos, la elevación y el descenso del hueso yoides. De modo de que estos músculos son súper importantes en la deglución. Me encantan estos músculos porque ellos te dicen de una vez su origen y su inserción. Por ejemplo, uno de ellos es el esterno tiroideo. Esterno significa que se origina en el esternón y tiro de que se inserta en el cartílago tiroides. De manera que es muy fácil aprenderlos. Dicho todo esto, podemos empezar con los músculos supra yoideos. Ellos como están por encima del hueso yoides, lo que van a hacer es elevar al hueso yoides. Excepto unos músculos que realizan otra acción además de esta que les acabo de mencionar. Para aprendernos los músculos de la región supra yoidea, los músculos supra yoideos, tenemos la mnemotecnia. Esta mnemotecnia, no sé quién lo inventó, pero de verdad que está excelente. Gracias al que creó esta mnemotecnia, de verdad. Esta mnemotecnia es la de diga estilo mi general. Diga estilo mi general quiere decir diga digástico, estilo estilo yoideo, mi de milo yoideo y general de genioideo. Vamos a dibujar primero al estilo yoideo, que como su nombre lo indica, se origina en la apófisis estiloides y desciende hasta el cuerpo del hueso yoides. ¿Cuál es la acción de este estilo yoideo? Él lo que va a hacer es elevar al hueso yoides y por eso colocamos una flechita hacia arriba. Elevar el hueso yoides. Este genioideo va a estar enervado por el nervio facial. Seguimos con el músculo digástrico. El músculo digástrico es un músculo especial porque tiene dos vientres. Como su nombre lo indica, tiene dos vientres. Un vientre posterior y un vientre anterior. El vientre posterior se origina en la incisura mastoidea. Y como tiene dos vientres significa que tiene que haber un tendón entre ellos, que va a ser el tendón intermedio que se ubica por acá. Y luego viene el vientre anterior, que se inserta en la fosa digástrica de la mandíbula. ¿Ok? Vientre posterior, vientre anterior. El digástico, como tiene dos vientres, va a tener dos funciones. ¿Cuáles van a ser estas dos funciones? Bueno, depende de qué hueso esté fijo. Si el yoides está fijo, el digástrico va a descender a la mandíbula, de manera que dibujamos una flechita hacia abajo. Desciende a la mandíbula. Y si la mandíbula está fija, lo que hace es elevar al hueso yoides, como el estilo yoideo. La inervación del digástrico. El vientre posterior del digástrico se va a copiar de la inervación del estilo yoideo. ¿Cuál era la inervación del estilo yoideo? Era el nervio facial. El par craneal número 7. Así que el vientre posterior del digástrico va a estar inervado por el par craneal 7. Luego, tenemos al vientre anterior del digástrico. Este vientre anterior del digástrico se va a copiar del miloyoideo, que ya vamos a ver. Y es que la inervación de este vientre anterior es el nervio miloyoideo. Rama del nervio alveolar inferior. Rama del nervio mandibular. Rama del nervio trigémino. ¿Ok? Rama, rama, rama. Luego tenemos al miloyoideo. Bueno, el miloyoideo se va a originar de la línea miloyoidea de la mandíbula y se va a insertar al cuerpo del hueso yoides. Todos van al cuerpo del hueso yoides. Y va a ser de esta manera. ¿Ok? Aquí tenemos a nuestro miloyoideo. ¿Qué va a ser el miloyoideo? El miloyoideo lo que va a hacer es elevar al hueso yoides como los demás. Y este miloyoideo es importante porque él es el que forma el piso de la boca. De esta manera. Tenemos esta figura anatómica, este esquema, que es como si una persona estuviera con el cuello en extensión. ¿Ok? De esta manera. Y que podemos ver que el piso de la boca es el miloyoideo y que él tiene fibras oblicuas de esta manera. Este músculo sería el músculo digástrico. Este que vemos acá. Y el que sigue es el músculo genoyoideo. El músculo genoyoideo está superior al miloyoideo. Ok, de manera que si en esta parte quitamos al miloyoideo, vamos a ver al genioideo. Geni quiere decir apófisis geni. O también puede ser llamada espina mentoniana inferior. La espina mentoniana inferior estaría por acá en la mandíbula. Y va, de ahí se origina este genioideo y se inserta en el cuerpo del hueso yoides también. Este músculo también va a tener dos acciones. Y es que si el yoides está fijo, él desciende a la mandíbula. Y si la mandíbula está fija, él eleva al hueso yoides. De esta manera. La inervación del genioideo va a estar dada por la rama anterior del primer nervio cervical que discurre por el nervio del hipogloso. Y creo que ya terminamos. Ajá. Entonces, de superficial a profundo, estaríamos viendo primero al digástrico. ¿Ok? Después estaría el miloyoideo, que es el piso de la boca. Y después, por encima de este miloyoideo, ¿quién estaría? El genioideo. ¿Qué sería este acá? Genioideo, miloyoideo y digástrico. Músculos infrayoideos. Los infrayoideos, como están por debajo del yoides, lo que van a hacer es descender al hueso yoides. Y uno que otro, bueno, no es bien uno que va a hacer otra acción además de esto. Estos, para recordarnos de los músculos infrayoideos, tenemos la mnemotecnia. Esta, esta sí la inventé yo. Tenemos la mnemotecnia de este hilo o esta tira. Imagínense que está con su abuela. Y su abuela está cosiendo. Y ella les dice, pásame algo de esa mesa. Y tú vas a la mesa y ves un hilo y ves una tira. Un pedazo, tira quiere decir un pedazo de tela. Y te le preguntas, ¿este hilo o esta tira? Este hilo hace referencia al esternoyoideo. Este hilo, esternoyoideo. El O hace referencia al homoyoideo. Esta tira es el externo tiroideo. Y tira es el tiro yoideo. También esta mnemotecnia nos dice cuáles son los del plano superficial y cuáles son los del plano profundo. Los dos primeros son del plano superficial y los dos últimos son del plano profundo. Tenemos que el externo, yoideo, se origina del manubrio external y va al cuerpo del yoides. También se origina de la parte external de la clavícula. De esta manera. Este músculo lo que va a hacer es descender al hueso yoides. De manera que dibujamos una flechota gigante. Desciende al hueso yoides. ¿Ok? Este músculo cubre a los músculos del plano profundo. Cubre a la glándula tiroides. Cubre a la laringe. Y cubre a la tráquea. Cubre a todo el mundo. Luego sigue el músculo homoyoideo. El homoyoideo, ¿por qué dibujo esto? Porque tiene un tendón intermedio. Esto significa que el homoyoideo es un músculo digástrico. Tiene dos vientres. A diferencia del digástrico no va a ser anterior y posterior, sino que los vientres van a ser superior e inferior. Este homoyoideo viene de la palabra homóplato. Ese era el nombre que antes se le decía a la escápula. Homóplato. Entonces, él se origina del borde superior de la escápula. Medial a la escotadura supraescapular. Viene por acá. Este sería el vientre inferior. Tendón intermedio. Y vientre superior. ¿A dónde va? Al cuerpo del hueso yoides. ¿Qué hace este músculo? Este músculo va a descender al hueso yoides y por eso su flecha está aquí abajo. Este músculo está lateral al tiroyoideo. Seguimos con los músculos del plano profundo. Los músculos del plano profundo son el externo tiroideo y el tiroyoideo. El externo tiroideo se origina de la cara posterior del manubrio del esternón. De esta manera. Y va hacia la línea oblicua del cartílago tiroides. Y acá, acá. Y lo que él hace es descender a la laringa. Así que dibujamos una flechita hacia abajo. Nuestro siguiente músculo es la continuación de este externo tiroideo, que es el tiroyoideo. Y va desde la línea oblicua del cartílago tiroides al cuerpo del hueso yoides. Estos músculos no se verían porque estarían tapados. ¿Por quiénes? Estarían ocultos por el músculo externo yoideo. La acción de este músculo tiroideo es doble. Tenemos que él va a descender al yoides. Y que si el yoides está fijo, él lo que va a hacer es elevar a la laringa. El tiroyoideo. Ahora, su nervación. Los externos y el homo, esto quiere decir el externo yoideo y el externo tiroideo y el homo yoideo, van a estar enervados por la raíz superior del asa cervical. Y el que nos queda, que es el tiroyoideo, está enervado por el mismo que el genioideo. Es decir, por la rama anterior del primer nervio cervical que discurre a través del nervio hipogloso. Y con esto terminamos los músculos suprayoideos e infrayoideos. Si te gustó el video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos porque de esta manera me ayudas a difundirlo. Suscríbete para que no te pierdas todo lo que te ofrezco de músculos, de huesos, de no sé, corazón, de todo lo que tenga que ver con anatomía y muchas cosas más de medicina. Y nos vemos en donde? En el próximo video de mi canal, tu canal, Mentes Médicas. ¡Gracias!